cuando Isabel la Católica fue jurada heredera del trono de España. A cuatro kilómetros está San Martín de Valdiglesias, villa de muy antigua fundación que nos muestra las ruinas gloriosas del viejo convento de los Jerónimos. En su crucero, en sus basamentos, en sus archivoltas iniciadas, en sus ojivas esculpidas, aún se conserva patente el señorío de la arquitectura. En contraste con el pasado vencido por el peso de...